La Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente en todo el país desde el 1 al 30 de noviembre, promueve acciones para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En Granma inició en la Maipime Sublimagen, ubicada en la capital provincial, que desarrolla una labor ejemplar en este sentido, al tiempo que fueron reconocidos trabajadores de la entidad destacados en los sistemas de gestión de la seguridad y salud. Bajo la premisa Actuar Juntos para Construir una Cultura de Seguridad y Salud Positiva, Sublimagen reúne los requisitos avalados por los organismos rectores, cumpliendo con las legislaciones vigentes para la protección de los trabajadores. Por tanto, fue reconocida por sus resultados y métodos de trabajo como parte de los nuevos actores económicos. No solamente es cuidar al trabajador desde el punto de vista de accidente, si no es desde el punto de vista de chequeos médicos, de protección del propio trabajador, de la protección del trabajador desde el punto de vista salarial. La actual jornada incluye en lo adelante diversas acciones que permitirán elevar en la provincia los estándares de protección y seguridad laboral. De este gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.